Muy buenas a todos Bienvenidos a survival jago Bienvenidos a mi canal Como veis estamos en Assassin's Creed Origins Si os acordais, vamos a continuar con la misión Que dejamos a medias, vale, esa en la que tenemos que ir a Destrozar un par de carros De... Como lo llaman Sobornos, eso, que no encontraba la palabra Y después Encuentra y asesina a Jibade No se quien es, ni nada, la verdad es que no me acuerdo Ni cuando coge esta misión, pero bueno Tenemos que hacerla, ¿no? A ver, el mapita Voy orientado o como el culo, ¿no? Tengo que tirar más para allá Vale Vamos por aquí, ahora aquí se supone que se abre un camino Hacia la derecha, si, ahí está, vale Y ese es el que tenemos que seguir, ¿no? Perfecto Pues venga, vamos para allá Chicos, eh... Pregunta, vale Y a ver si me echáis un cable y respondéis lo antes posible ¿Queréis que siga subiendo todas las misiones de Assassin's Creed? O me voy directamente ya a las misiones de final de historia Y le damos caña a la historia Ponedme por los comentarios, vale Y los iré leyendo Vale, y en función de lo que vea Pues haré una cosa, haré la otra o haré las dos ¿Vale? Dicho esto, vamos a un desierto remoto A ver, ¿de dónde está la atalaya aquí? Ahí arriba, ¿no? Joder, ahí arriba, tú Madre mía Vale, yo tiraría por aquí a la derecha, aquí adelante Para subir por ahí Vale Chivade debe de estar en esta fortaleza Ojo Ojito, eh Por ahí habrá el carro, supongo Vale La virgen, chaval Vale Y la atalaya es eso de ahí, creo, ¿no? Ah, no, es aquello Vale Vale, vamos a bajarnos aquí Y vamos a empezar a escalar Debería tener cuidado por aquí ¡Ostras, tú! ¡Que le ha hecho una mierda daño, eh! ¡No te he enseñado nada! ¡No te he enseñado nada! Te he enseñado nada! Vamos a meterle ahí Este es que iba de seguro Por el volumen de daño que está ahí haciéndole Este va a ser el tocho seguro Hostia que estoy ardiendo No Hay que impedir que se extienda Pero si tenía toda la vida de repente Tío Hay que tener cuidado con esta espada La virgen macho El fuego es la leche pero Joder Chivade debe de estar en esta fortaleza Cago en todo tío Que mal Los guardias Ese viento Viene una tormenta de arena No No sé por qué no me ha dejado disparar ahí Esto puede ser un problema Señor En cadena, lánzaselo, venga, lánzaselo Vale, perfecto No, te ha liado Joder Eso va a estar más complicado ahora, eh A ver, no hay por aquí ningún No veo Una castaña por la tormenta, tío Para mí eso es bueno Porque así me ayuda a que no me detecten Pero, ostras Aquí no se ve un cagao Pero... No tendrías que haber venido Ojalá se no esté bien No veo nada, tío ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Despertar! ¡Alarga! Yo llamaré a las tropas Muy lento ¡Ahí! Vale Si van por aquí Es que se supone que por aquí Tiene que estar lo otro Ahí está Vale, la encontré Vamos a ir a sabotearla ya Vale ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Ey! ¡Qué! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Adem! Cuantos cofres hay por cierto Dos de cuatro A ver si puedo darle con la balista ¿Dónde está? ¡No, tío! ¡Cazaré! Vale, pues entonces la guardia que me mataba aquí antes no es... ¡Trabajemos juntos! ¡No tendrías que haber! ¡Vale! ¿Y así dónde ha salido? ¡Apastar! Vale, vamos a ver si recuperamos la salud Nada por aquí Nada por allá Vamos a identificar al tío este Y vamos a mirar ahora los escudos Porque la verdad es que lo tengo bastante abandonado Lo que es toda la indumentaria y el equipo del tío Ahora destruiré los carros Vale, vamos a ver si no es Vale, pues ahora vamos a ir a Alejandría, ¿vale? Cójame Mata a uno Vale, el capitán así era de la niña del otro Entonces hemos matado a nosotros ahí Vale, limpiamos todo eso Vamos a matar a este capitán Y sería guay encontrar los dos cofres que nos faltan Faltan cofres, a ver ¿Dónde estáis? Ahí hay uno Y ahí hay otro Vale Vamos Ah no, es a la entrada Cofres Ostras, qué raro ¿Qué? Vamos a ver No sé si es que hay dos cofres juntos aquí o algo No Me falta un cofre Y no sé Y no sé dónde está Si yo fuera a un cofre, ¿dónde lo tendría guardado? A ver Espera, es que ahí me está marcando que hay otro Pues tienen que estar los dos juntos Si no me he dado cuenta Ah, joder Mátame Vale Venga, ahora sí Vámonos A ver Alejandría han dicho, ¿no? Pues... Pues, pues Vamos a ir aquí Cogemos un caballo y vamos para allá Sí Creo que va a ser lo más rápido Pero no, ¿no? Pues, pues Lo más rápido Es que lo menos Lo más rápido Lo menos Fuentes Fuentes No, ¿es que el mejor No, no, no Es que el mejor ¡Lol! ¡Vaya, pedazo de cancho de salto para subirse al caballo! ¡Ojo, eh! 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 Otis, ¿dónde estás? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Por qué hay tantos soldados? ¡Eh, tú! ¡Para! Será mejor que no me vean por aquí Pues tarde ¡Vamos allá! ¡Te enoche a Otis! ¡Por aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Inano! ¡Ha estado torturado también! ¡Imano! Pergamino sobre el presupuesto de palacio. Nada de interés. Cartas y documentos del palacio real. No hay nada útil. Habrá que subir arriba. Esta sangre es de Otis. Intentó huir. No le había visto a ese. Notas ocultas deben de ser importantes. Notas ocultas deben de ser importantes. Hiciste bien al reunir esta información, Otis. Mientras atraviesas la DUAD, te hago un juramento. Si tengo ocasión, el general Rufio pagará por lo que ha hecho. Vale. Se han dado, la verdad, unas cuantas cosillas, unas cuantas armas. Vamos a echar un vistazo ahora. Es que hace bastante más daño. Me gusta más el de la gacela. Vale. Y aquí el arco del depredador, ¿no? Sí. Arco del guerrero. Depredador, aquí está. Vale, el arco mudo es el mejor que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí. Vamos a metinar. Eh, no, ese no. Este sí. Vale. De esto ya estaría, esto ya estaría. Tenemos que hacer las mejoras estas, eh, por cierto. Tengo que irme de caza y coger piel de cocodrilo y metal. A ver, la espada, 90. Vale, el antema es mejor, no da igual. Son lo que mejor tenemos ahora mismo. Vamos a echarle un ojo por si hay algún arma así curiosilla. Pero creo que ahora mismo son de lo mejorcito. No, lo mejor, seguramente. Escudos vamos a tener que hacer cambios, seguro. Al menos eso creo yo. Madre mía. Vaya, ¿dónde metes todas estas armas, tío? Yo lo que he hecho de menos de estos juegos es que en todas las anteriores siempre tenías algo tipo una casa o algo donde tenías todas sus armas y demás equipadas bien guapas y bien puestas, ¿no? Yo me molaría verlo otra vez. Veneno al bloquear, adenino al pared, resistencia a distancia. Y, vale, vamos a ponernos este. 903 a 844. Es que el veneno mola, ¿eh? El compendio, el borraje al bloquear. Este es bastante, bastante bueno, tengo entendido. Si se mejora puede ser de lo mejorcito. Vale. Vale, pues ya está. Y habilidades, ¿cuántos puntos tenemos? Un puntito. Oh, sí. Fechas de fuego ahí al poder. Daño de cortina de humo. Oh, esto es lo que mola, tío. Tomador. También un animal con un dardo no arquetico puedes tomarlo para que te siga pulsando ahí. Mola, mola, mola. Vale. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, misiones. Carpe diem. Vale, a ver, ¿dónde está esto? Ahí, vale. Vamos a hacer un viaje rápido y vamos a ir para allá. A ver. Joder, lo que pasa es que esta vez nos ha ido tocha al final, ¿eh? Pedazo de base que tenían ahí metida los jodidos. Vale, 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 vale. A ver, y desde aquí para abajo, ¿no? Sí, por aquí. Allá voy. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a acercarnos, ¿vale? Vamos a dejarlo lo más cerca posible del sitio, ¿vale? No quiero que se haga mucho más largo el vídeo, ¿vale? Y espero vuestros comentarios, ¿vale? Quiero ver qué queréis que haga. Si me centro en la misión principal o me sigo haciendo focus en todas las misiones que podamos encontrar por el camino. Y un poquito a poco vamos haciéndolas, ¿vale? Camina sobre las llamas. Mira, 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 mira. Flavio quemará. ¿Qué pasa parejita? ¿Otro? ¿Me han asolido tú? Se ha puesto negro, se ha quemado. Creo que no había visto nunca eso de que cambiase el color a los bichos, tú. Vale, mira que este es otro acampamento. Venga, vamos a rescatarla, que leches. Este es el lugar de crucifixión. Mata. Mata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malditas llamas! ¡Cómo quema! ¡Ah! ¡Rueda, hijo! ¡Rueda! Vale... ¡Eh, tú! ¡Ya, hombre, a pastar! ¡Maldita! 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 Este es el lugar de crucifixión. Apate tiene que estar por aquí. ¡Libramos! ¿Vaiek de Sihua? ¿En serio eres tú? ¿Vaiek? Rescatada por mi héroe de la infancia. ¡Increíble! ¡Cuánto tiempo! Primero hay que salir de este sitio terrible. Esos Neketziadets mandarán refuerzos. No podemos quedarnos aquí, Vajek. Tenía que fueses tú, Apate. No podía quedarme quieta mientras los romanos se extendían. ¿Sabes lo que hicieron en Sihua? Lo vi. ¿Atacaste el fuerte? Sí. El capitán del campamento de Prasino, Severus, es un carnicero demente. Encuentra nuevas formas de torturar a la gente a diario. Por las noches se va quién sabe dónde para tramar y planear. Mientras Severus viva, la rebelión solo será ruido y furia. Lo que más le gustaba a Gemu de ti eran tu fuerza y tu ánimo. Esos días era libre. Tu hijo y yo cazábamos y reíamos. Eso era vida. Y eso es lo que quiero para mis hijos. Entonces mataré al torturador, Apate. Mírale a los ojos y hazle entender que es un come mierdas. Me reuniré con mis amigos. Si atacas el puesto, lo haremos nosotros. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya vamos a continuar la siguiente misión en el próximo capítulo. Bueno, esta misión, que le eches. En el próximo capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, dieron un buen like. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!